Lo que me atienda Yo te llamo y no me contestas En el Facebook no te conectas En el Facebook no me aceptas Voy a buscar a lo que me atienda Te enviaré un mensaje al Facebook Que tú no me has contestado Y no te puedo escribir en el muro La solicitud no me hace acertar Y llego tanto canciones tristes En el Facebook me han dado el bravo Y del que hago por mi marquilla Y de carácter me han faltado En mi WhatsApp, en mi WhatsApp En mi mensaje no te llamo a bailar No te conectas, es todo lo que te pasa Y una perdida queda por contestar En mi WhatsApp, en mi WhatsApp En mi mensaje no te llamo a bailar No te conectas, es todo lo que te pasa Y una perdida queda por contestar Yo te llamo y no me contestas Y una perdida queda por contestar Y una perdida queda por contestar En el Facebook no me aceptas No me aceptas, no te conectas Amo Staff Amo Staff Amo Staff Casia